Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte y ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Pero para mí Yo para vos Yo para vos Puedo sentir Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Me gusta tu ser Bebidas, canciones, viejos placeres Pero para mí Yo para vos Yo para vos Puedo sentir Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Si pudiera herir Tu cuerpo de amor Lo estoy meditando No habría nada mejor No habría nada mejor Sin que en algún instante Sin que en algún instante Pienses en mí Y no es por egoísmo Es justa razón Y yo no es por egoísmo Y yo no tengo un instante Hueco de voz 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 Pues para mí Yo para vos Hueco de voz 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 Gracias por ver el video.